Los profesores queremos un mejor sueldo para las enfermeras. Las enfermeras queremos una mejor educación para los jóvenes. Los jóvenes queremos que el agua llegue a quienes no la tienen. Los que no tenemos agua queremos mejores condiciones para los profesores. Y yo lo que quiero es trabajar contigo. Porque solo unidos construiremos el Perú que todos queremos. Un Perú para todos. PPK Presidente. Unidos la hacemos. PPK Presidente. Unidos la hacemos.